Muy bien, jóvenes, continuando con el desarrollo de la semana número 4 del ciclo 2017-2, vamos a resolver las preguntas de esta semana. Y la primera pregunta nos hace mención de algo que hemos visto en clase, que es la alegoría de la caverna. A ver, leamos la pregunta. Dice, La alegoría de la caverna narra cómo el hombre se libera de las cadenas del mundo sensible y logra su ascenso al mundo de las ideas, donde llega a contemplarlas y, por tanto, a conocer la verdad. En esta alegoría, el retorno del hombre a la caverna representa... A ver, recordemos lo que hemos visto en clase. La alegoría de la caverna tiene varias interpretaciones y significados. La primera interpretación es la interpretación ontológica. Platón nos dice en esta narración que existen dos mundos. ¿Cuáles eran estos dos mundos? El mundo de las ideas y el mundo sensible. Mundo sensible y el mundo de las ideas. Segunda interpretación. En ociología existen dos grados del conocimiento, que él llama doxa, que es opinión, y episteme, que es conocimiento verdadero, ciencia, conocimiento. Y finalmente está la interpretación política, en la cual Platón dice que el filósofo debe gobernar la ciudad. Teoría del filósofo gobernante. Entonces, esta pregunta, al sugerirnos que el hombre que sale de la caverna y contempla la verdadera realidad, esto es, el mundo de las ideas, debe volver, hace referencia a la interpretación política de este mito. El filósofo que ha conocido la verdad debe volver y ayudar a sus compañeros a ayudar a conocer la verdadera realidad. Y esto lo hace mediante la educación. Es decir, el retorno del filósofo a la caverna, después de haber contemplado las ideas, representa la posibilidad que siente el hombre por sacar de la ignorancia a los demás hombres que viven equivocados al pensar que el mundo sensible es el verdadero. En ese sentido, vamos a buscar una clave que se adecue a lo que hemos dicho. A ver, la clave número A dice, ¿Una preocupación por lograr un conocimiento más amplio de la realidad? Eso es falso, porque el conocimiento más amplio lo tiene en el mundo de las ideas. B, la necesidad de desarrollar un conocimiento científico con base empírica. En Platón el conocimiento no tiene base empírica, sino una base racional. C, el deseo del hombre por ufanarse de los conocimientos que ha adquirido. Es decir, el filósofo sería un soberbio que les diría a los otros, yo he contemplado la verdadera verdad. No hay que ver, Platón no dice eso, sino más bien que el filósofo tiene que ayudar a los otros a que sean filósofos, es decir, a que capten el mundo de las ideas. D, un desprecio de la búsqueda de la verdad y un afán por disfrutar de los placeres. Esto sería algo así como que el filósofo que ha salido y ha contemplado la verdadera realidad, renuncia a esta y vuelve a la caverna a querer vivir en una mentira. No, el filósofo no va a poder hacer eso. E, la responsabilidad que siente el filósofo por sacar de la ignorancia a los demás. ¿Y cómo se saca de la ignorancia a los demás para Platón? Con la educación. Esa es la clave. Entonces, tenemos que en esta pregunta uno, la clave es la E. Vamos a ver ahora la pregunta número dos. Que dice lo siguiente. En la filosofía de Aristóteles, Dios es concebido como un motor inmóvil cuya existencia se reduce a pensarse a sí mismo. De lo anterior se desprende que la mencionada entidad, a ver, recordemos algo que también hemos visto en clase. Para Aristóteles existe el mundo. El mundo en griego se dice cosmos. Este mundo tiene movimiento. Algo patente en el mundo es que tiene movimiento. Pero Aristóteles dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Todo lo que se mueve es movido por otro. Piensen en el siguiente ejemplo. El día de hoy, supongamos, llegan a su casa, están en la puerta de su casa y de pronto un balón golpea su espalda. Ustedes voltean y se preguntan, ¿quién lanzó este balón? Ustedes están asumiendo este principio que da a conocer Aristóteles. Porque si ustedes ven que un balón se mueve y fieren, deducen que alguien le da movimiento a este balón. De la misma manera, si tú ves movimiento en el cosmos, vas a inferir que alguien le ha dado movimiento. A eso Aristóteles lo llama motor. O sea, si el cosmos está en movimiento, debe haber algo que le dé un movimiento. Un motor 1. Sin embargo, como el motor 1 está en movimiento, también debe haber otro motor 2. Detrás del motor 1. Que le dé movimiento. Pero a su vez, como este motor 2 está en movimiento, debe haber un motor 3. Que le dé movimiento. Entonces, profesor, ¿me voy a distinguir, dirigir hasta el infinito? Pero no, Aristóteles diría que en algún momento te vas a quedar y vas a analizar y vas a encontrar el primer motor inmóvil. ¿Por qué motor? Porque le da movimiento a los motores que a su vez dan movimiento al cosmos, al mundo. ¿Y por qué inmóvil? Porque no recibe el movimiento de ningún motor anterior. Más adelante, en su libro La Metafísica, Aristóteles llama a este primer motor inmóvil, primera causa incausada. ¿Por qué, profesor? Porque todo lo que existe recibe el ser de alguien. Vamos a poner acá. ¿Por qué causa? Por lo que he dicho, porque le da el ser al mundo, la existencia al mundo. Pero, a su vez, nadie le da existencia a esa primera intimidad. Y por eso se llama incausada. Incausada porque no recibe. No recibe la existencia de ningún otro. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un ser detrás del primer motor inmóvil, ni de la primera causa incausada. Y por eso se llama primer motor inmóvil. Hay varios motores, pero hay un motor fundamental, el primero, de él en adelante. Tratemos de ver qué clave nos sugiere eso que les he tratado de decir. A ver. Clave A. Se encuentra vinculada... A ver, le damos toda la pregunta de nuevo para que, digamos, adquiera significado de esto. En la filosofía de Aristóteles, Dios es concebido como un motor inmóvil cuya existencia se reduce a pensarse a sí mismo. De lo anterior se desprende que la mencionada entidad, A, se encuentra vinculada con los seres humanos, ya que estos son su creación. Aristóteles dice, como bien enuncia la pregunta, que esta entidad se piensa a sí misma. ¿Y por qué se piensa a sí misma? Porque como esa entidad es perfecta, no puede pensar la imperfección como nosotros. Entonces se piensa a sí misma. Es lo perfecto que piensa lo perfecto, es decir, a él mismo. No puede ser la A, por ende. B. Refleja su concepción ilemórfica porque se compone de materia y forma no exacto puro, dice Aristóteles. C. Es autónoma y necesaria, pero determinada por causas superiores. No. Hemos dicho que es primer motor y primera causa. O sea, no está determinada por causas superiores. D. Representa uno de los seres supremos que gobierna el universo aristotélico. Y E. Es incausada porque por encima de ella no existen otros seres exactos. Es la E. O sea, detrás de ella, encima de ella, no hay otros seres. Muy bien. Nos dirigimos entonces a la pregunta número 3. Esta pregunta nos dice lo siguiente. Platón hace una distinción entre dos clases de conocimiento, la episteme y la doxa. La episteme es el ámbito del conocimiento seguro, confiable y, por tanto, verdadero, ya que para alcanzarlo nos guiamos por nuestra razón, mientras que la doxa no puede ser considerada conocimiento en sentido estricto, ya que tiene como base el mundo sensible. De lo anterior podemos inferir que volvemos a la alegoría de la caverna. Como bien sugiere la pregunta, para Platón existen dos mundos. ¿Cuáles eran? El mundo sensible y el mundo de las ideas. Profesor, ¿por qué se llama mundo sensible? Porque en este existen cuerpos sensibles. ¿Por qué se llama el otro mundo de las ideas? Porque en este existen ideas. Piensen en el siguiente ejemplo. Tenemos un caballo 1, sensible. ¿Y por qué sensible? Porque nosotros lo vemos con nuestros sentidos. También hay un caballo 2. Y finalmente vemos un caballo 3. Estos tres caballos, diría Platón, existen porque participan de la idea de caballo. En este sentido podemos decir, y lo mencionamos en el video, que la idea de caballo, la esencia de caballo, se encuentra en la idea de caballo. Y segundo, que primero existe la idea de caballo y luego existen los caballos particulares, los caballos del mundo sensible. El detalle es que a Platón agrega esto algo más. Platón dice que el mundo sensible es aparente. Y el mundo verdadero es el mundo de las ideas. ¿Eso qué quiere decir en nociología? En nociología eso quiere decir que la doxa se encuentra en el mundo sensible. ¿Qué es la doxa, profesor? La opinión. Cuando tú estás en este mundo, solo tienes opiniones. Tienes la opinión de un caballo 1. Si es blanco, crees que los caballos son blancos. Si el caballo 2 es marrón, crees que los caballos son marrones. Tienes opiniones plurales, diversas. Tú tienes episteme, conocimiento, ciencia, que es verdadera. Cuando, vamos a poner acá conocimiento, cuando captas la idea de caballo. ¿Eso qué quiere decir? Que conoces la verdad de los caballos cuando captas la idea de caballo. Y conoces la apariencia de los caballos cuando captas a los caballos sensibles que te presentan los sentidos. Entonces, como conclusión, debemos decir que la doxa es el conocimiento aparente. ¿Por qué aparente? Porque depende del mundo sensible, que también es aparente, es cambiante, imperfecto, impreciso. Es decir, para Platón, este mundo en el cual vivimos no es el mundo verdadero, porque es el mundo al cual accedemos con los sentidos. El mundo verdadero es el mundo de las ideas al cual accedemos por la razón. Entonces, busquemos una clave a este respecto. Dice, vamos a leer de nuevo toda la pregunta. Platón hace una distinción entre dos clases de conocimiento, la episteme y la doxa. La episteme es el ámbito del conocimiento seguro, confiable y, por tanto, verdadero, ya que para alcanzarlo nos guiamos por nuestra razón. Mientras que la doxa no puede ser considerada conocimiento en sentido estricto, ya que tiene como base el mundo sensible. De lo anterior, podemos inferir que la episteme y la doxa son conocimientos iguales. No son iguales, son diferentes. Es más, la doxa no es conocimiento. Quien es conocimiento es la epis, es la episteme. Por ende, la clave a no es. La episteme es más importante, pero sin la doxa no podríamos conocer nada. Eso es falso. La episteme es lo importante y no importa para nada la doxa para Platón, porque es la apaliencia. C. El origen del conocimiento a veces es el episteme y otras veces la doxa, falso. El origen del conocimiento es siempre el episteme. D. La doxa es el conocimiento aparente porque depende del mundo sensible. Perfecto. Esa es la clave. ¿Por qué es aparente? Porque depende del mundo que es aparente, que es el mundo sensible. Muy bien. Vayamos entonces a la pregunta número 4. Nos topamos ahora otra vez con una pregunta de Platón. Y de nuevo tiene que ver con la famosa alegoría de la caverna. Sin embargo, ahora tiene que ver con una cuestión nociológica, su teoría del conocimiento. Ya hemos dicho que para Platón existen dos mundos. El mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible es el mundo aparente y el mundo de las ideas es el mundo verdadero. En el mundo sensible vemos los caballos que captamos por nuestros sentidos. En el mundo de las ideas captamos la idea, el eidos, la forma de caballo. Pero hay que precisar algo para que ustedes estén en la capacidad de resolver esta pregunta 4. Que al mundo sensible uno accede, y por eso se llama sensible, por los sentidos. En cambio, al mundo de las ideas uno accede por el intelecto, por la razón. Y por eso en algunos manuales ustedes van a leer que a este mundo le llaman mundo inteligible. De nuevo, uno accede al mundo sensible por los sentidos. Y uno accede al mundo de las ideas por el intelecto. Y agregamos algo que pusimos en la pizarra pasada, que este mundo sensible es aparente. Y el mundo de las ideas es verdad, verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Que Platón, sutilmente, nos está diciendo que si queremos conocer la verdadera realidad, no podemos y no debemos confiar en los sentidos. Confiar en los sentidos. ¿Por qué, profesor? Porque el conocimiento que nos va a llevar a la verdad es el intelecto. Esa es la facultad que nos va a llevar al verdadero conocimiento. Entonces, con estas ideas como telón de fondo, vamos a responder la pregunta número cuatro. ¿Es coherente con relación a la teoría de las ideas de Platón sostener que el filósofo debe dedicarse solo a la contemplación de las ideas? No, el filósofo debe, para Platón, contemplar las ideas, pero luego volver y gobernar la ciudad. No solamente es una filosofía teórica, sino que su fin es, digamos, político. A ver, la clave B. No debemos confiar en nuestros sentidos para conocer perfecta o perfecto. Esa es la clave. ¿Por qué? Por lo que explicamos. Que los sentidos nos llevan al mundo aparente, al mundo sensible. Para Platón, el mundo verdadero. Al mundo verdadero accedemos a través del intelecto de la razón o con la razón. Muy bien. Pregunta número cinco. La principal crítica que Aristóteles formula contra la filosofía de Platón consiste en que este, o sea, digamos, esta pregunta te está sugiriendo que uno dé a conocer cuál es la crítica fundamental que dirige Platón a la filosofía, o perdón, que dirige Aristóteles a la filosofía de Platón. Y su crítica fundamental es en el plano de la ontología. Y vamos a exponer esto con un ejemplo. Por ejemplo, a este respecto. Si yo pregunto cuál es la esencia de un caballo, Platón y Aristóteles, ambos, me responderían que es la idea de un caballo. Entonces, en este sentido no son tan distintos que digamos. La distinción viene frente a esta pregunta. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran la idea de caballo? Si le pregunto esto, Platón me respondería, fuera del caballo. ¿Dónde, profesor? En el mundo de las ideas. En cambio, si yo le pregunto a Aristóteles dónde se encuentra la idea de caballo, Aristóteles diría, en el mismo caballo. O sea, en este mundo sensible. Los dos, ambos, Platón y Aristóteles, consideran que la esencia de las cosas son las ideas. La distinción está que para Platón la esencia de las cosas, la esencia de un caballo, por ejemplo, no está en el caballo que vemos, sino en la idea de caballo que está en el mundo de las ideas. En cambio, para Aristóteles, la idea de caballo es la esencia del caballo. Pero, esta esencia está en el mismo caballo, no en otro mundo, en este mundo que es el único. Por ende, con estas ideas vamos a responder la pregunta 5. Dice, la principal crítica que Aristóteles formula contra la filosofía de Platón consiste en que éste concibe un mundo más allá del mundo sensible. Exacto, esa es la clave. Claro, para Aristóteles, este es el mundo, este mundo sensible es el único mundo. Y en este mundo están las ideas. No aniquila las ideas, sino que lleva las ideas del mundo de las ideas a este mundo que es el único. Pregunta número 6. De la definición que da Aristóteles de la filosofía como la ciencia que indaga acerca de los primeros principios y las primeras causas, ¿se deduce que la ciencia fundamental para él ha de ser la...? Es una muy buena pregunta. Claro, Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y principios y principios. Es decir, como vimos en la pregunta número 1, ¿quién es la primera causa y el primer principio? El primer motor inmóvil. La primera causa incausada. Y me pregunto, y hoy les pregunto con esto a ustedes, ¿uno puede percibir con los sentidos al primer motor inmóvil? No. O sea, captamos al primer motor inmóvil con la ra, con la razón. Entonces, el hecho de que no podamos percibir con los sentidos al primer motor inmóvil quiere decir que este, el primer motor inmóvil, se encuentra más allá de los sentidos. Más allá de lo físico. Porque a lo físico podemos acceder con los sentidos. Yo puedo ver una pelota de fútbol, porque es física, entonces, digamos, puedo percibirla con los sentidos. En cambio, el primer motor inmóvil no puedo percibirla con los sentidos. ¿Eso qué quiere decir? Que está más allá de lo físico. Y más allá de lo físico, en griego, más allá se dice meta. Y físico, físis. De ahí viene la metafísica. Por ende, cuando nos preguntan de la definición de Aristóteles, como la ciencia que indaga acerca de los primeros principios y las primeras causas, se deduce que la ciencia fundamental para él ha de ser la metafísica. Es importante la ética, la política, pero la fundamental es la metafísica. Pregunta número 7. Según la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, que todos los hombres busquen ser felices, supone que la felicidad es la causa del hombre. A ver, Aristóteles dice que todas las cosas, toda sustancia tiene cuatro causas. ¿Cuáles eran estas cuatro causas? Recuerdan, por la clase, lo vimos también en la clase, causa material, causa formal, causa eficiente, y causa final. Profesor, ¿qué es la causa material? La causa material, según Aristóteles, es de lo que está hecha una cosa. Pongamos un ejemplo. Pongamos el siguiente ejemplo. Pongamos el ejemplo de una silla. ¿Cuál es la causa material de una silla? ¿De qué está hecha la silla? De madera. Vamos a poner acá madera. Causa formal. ¿Cuál es la esencia de una silla? Para Aristóteles, como vimos en la pregunta 5, es la idea de silla. Causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? Es quién o quién hace una cosa. Es decir, en este caso, ¿cuál será la causa eficiente de una silla? ¿Quién hace la silla? El carpintero. Y finalmente, la causa final. ¿Cuál es la finalidad de la cosa? ¿Cuál es la finalidad de la silla? El descanso. Sentarnos. Ahora, la causa final es un concepto fundamental en Aristóteles. A tal punto que se suele escribir, decir que la filosofía de Aristóteles es teleológica. ¿Qué quiere decir que la filosofía de Aristóteles sea teleológica? Telos viene del griego, o sea, teleológico viene del griego telos, que significa fin. Cuando nosotros decimos que la filosofía de Aristóteles es teleológica, eso quiere decir que todas las cosas siguen un fin. Siguen un fin. Entonces, es natural preguntarnos, ¿cuál es el fin del hombre? Y Aristóteles da una respuesta que casi todos tenemos rondando en la cabeza. El fin de los seres humanos es la felicidad. Todos queremos ser felices. Entonces, la pregunta número siete, cuando nos pregunta, según la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, que todos los hombres busquen ser felices, o sea, todos los hombres siguen el fin, quieren ser felices. Eso quiere decir que es la causa final. Señale cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con la filosofía de Platón. Enunciado A. ¿Supone una crítica de las ideas de los sofistas en tanto que defiende la posibilidad de alcanzar la verdad? Platón, recuerden, los sofistas, liderados por Protágoras, decían que la verdad era relativa al hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Platón, por el contrario, creía que había una verdad absoluta. Por ende, este enunciado sí se corresponde con la filosofía de Platón. Se están preguntando, ojo, ¿qué enunciado no se corresponde? O sea, ¿qué enunciado es falso respecto de la teoría filosófica de Platón? ¿Representa una defensa de la inmortalidad del alma? Claro, Platón define al hombre como un alma inmortal prisionera en un cuerpo. Entonces, desde luego que C corresponde. C. ¿Coincide la idea de que cada uno de los hombres debe dedicarse a aquello que le corresponde por naturaleza? Claro, Platón decía que hay hombres que los gobierna su alma concupisible. Ellos son el pueblo, por ejemplo, deben producir. Hay otros hombres que los gobierna su alma irascible. Ellos son los guerreros quienes defienden y luchan por la ciudad. Pero hay otras personas que los gobierna su alma racional. Ellos son los intelectuales. Y a decirle a Platón, ellos deben gobernar. D. ¿Niega la posibilidad de que los conocimientos seguros tengan su origen en el ámbito sensible? Platón niega eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Niega la posibilidad de que los conocimientos seguros tengan su origen en el ámbito sensible? Por supuesto, Platón niega eso. Porque para él, ¿cómo llegamos a la verdad? Por el intelecto. E. ¿Implica una defensa de la búsqueda de la sabiduría en desmedro de la política? O sea, yo voy a ser sabio, me voy a aislar, voy a salir de la caverna y me voy a quedar, digamos, en el mundo externo, fuera de la caverna y nunca regresar. No, Platón, como vimos en la clase, dice, tú sales, contemplas la verdad y luego debes volver. Por ende, la clave es la E. Jóvenes, como se habrán podido dar cuenta, en su separata, en las separatas ahora, y es lo nuevo de este ciclo 2017-2, los profesores de filosofía hemos puesto textos. Ustedes podrían preguntarse, ¿pero por qué? Porque si se dan cuenta, en los exámenes de admisión están viniendo textos. Entonces, la idea es de practicar y entrenarlos a que ustedes comprendan textos filosóficos. Clase a clase, vamos a comentar la lectura complementaria. La lectura complementaria que tenemos el día de hoy es de Platón, en una obra que se llama El Fedón o de la inmortalidad del alma. Y Platón dice lo siguiente. La razón no tiene más que un camino que seguir en sus indagaciones. Mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma esté sumida en esta corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad. En efecto, el cuerpo nos opone mil obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto y las enfermedades que sobrevienen, se turban nuestras indagaciones. O sea, lo que está diciendo Platón en esta primera parte es que el alma busca la verdad. ¿No? Es su deseo. Pero, lamentablemente, el alma ha caído en un cuerpo. Y este cuerpo nos llena de obstáculos en nuestra búsqueda de la verdad. ¿Y por qué, profesor? Porque el cuerpo, como dice Platón, tiene enfermedades, tienes que alimentar el cuerpo, y tiene ciertos requerimientos. Y en lo que viene, en esta segunda parte, es mucho más fuerte con el cuerpo. Vamos a ver qué viene. Dice, por otra parte, nos llena de amores, de deseos, de temores, de mil sueños, quimeras, y toda clase de necesidades. De manera que nada hay más cierto que lo que se dice ordinariamente, que el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. El alma quiere hallar la sabiduría, la verdad, pero el cuerpo arrastra el alma al alma, al amor, a los deseos carnales y otras cuestiones. Por eso Platón tiene una filosofía que propugna y defiende la superioridad del alma sobre el cuerpo. Porque el cuerpo, digamos, nos jala a este mundo. Y la verdad no está en este mundo, sino, como hemos leído, está en el mundo de las ideas. Continuemos con la lectura. ¿Por qué? ¿De dónde nacen las guerras, sediciones y combates? Del cuerpo, con todas sus pasiones. En efecto, todas las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas. Y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del cuerpo. Para servir como esclavos a sus necesidades. Miren qué frase tan fuerte. Los hombres, que somos alma fundamentalmente, terminamos siendo esclavos de nuestro cuerpo. Cuando para Platón, más bien, debemos dominar al cuerpo. He aquí, ¿por qué no tenemos tiempo para pensar en la filosofía? Y el mayor de nuestros males consiste en que en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, de repente interviene el cuerpo. O sea, tu alma quiere filosofar, pero tu cuerpo te distrae con los deseos. Entonces dice, de repente interviene el cuerpo en nuestras indagaciones. Nos embaraza, nos turba y nos deja, y no nos deja, discernir la verdad. Está demostrado que si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que abandonemos el cuerpo y que el alma sola examine objetos que quiere conocer. Ojo a abandonar el cuerpo. Y el alma solo examine los objetos que quiere conocer. Es decir, ¿cuál es el mensaje que nos da Platón en esta lectura? Que para meditar y filosofar debemos abandonar el cuerpo. ¿Por qué, profesor? Porque el cuerpo nos embaraza, nos turba, nos llena de deseos. No nos deja captar la verdad. Y la verdad la captamos por el alma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abandonar el cuerpo. ¿Eso se puede para Platón? Por supuesto, porque el alma es inmortal. Y por eso Sócrates, cuando muere, sus alumnos están llorando. Y Sócrates les dice, ¿por qué lloran? Si yo toda mi vida me he preparado para este momento. La filosofía es una preparación para la muerte. Entonces, nos han hecho una pregunta que dice lo siguiente. De la lectura, se infiere que para Platón el alma es el elemento del hombre que muere cuando el cuerpo muere. No, el alma es inmortal. La parte más noble del hombre, pero que no funciona sin el cuerpo, sí es la parte más noble del hombre. Pero, sí puede funcionar sin el cuerpo. No es la B tampoco. C, el elemento del hombre que es capaz de conocer el mundo de las ideas. Claro, porque en el mundo de las ideas se encuentra la verdad. Qué bonitas líneas estas, las de Platón en el Fedón, que nos dice, en conclusión, que el hombre debe dominar el cuerpo y no ser un prisionero del cuerpo. Y qué tal, digamos, qué tal idea, digamos, muy sabia para nuestro tiempo, ¿no? Donde las personas parecen cultivar demasiado el alma y no cultivar, digamos, la sabiduría, ¿no? O perdón, que las personas cultivan más el cuerpo y no cultivan la sabiduría del alma. Muy bien, jóvenes, entonces, hemos visto esta semana número 3 del ciclo 2017-2. Ustedes han conocido a dos de los mejores filósofos, no solamente de la filosofía antigua, sino de la historia de la filosofía, Platón y Aristóteles. Reflexionen mucho sobre esta lectura de Platón, que habla de los hombres como personas esclavas del cuerpo, ¿no? El filósofo debe buscar la verdad y en ese sentido su alma debe dominar, dice Platón, al cuerpo.